Bueno, continuamos con más información en esta mañana de la radio. Ayer una importante reunión en el cuartel de bomberos voluntarios de nuestra ciudad. Hubo varias versiones extraoficiales del encuentro, pero para saber qué fue lo que ocurrió, vamos a hablar con uno de los integrantes de la comisión, está en línea, Esbelto Álvarez. Esbelto, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buenos días. Bueno, contanos por dónde pasó esta importante reunión con presencia de varios referentes de Nación, Provincia y la Región. Mirá, la reunión estaba pactada para la semana pasada, que no se pudo hacer. Así que bueno, ocurrió ayer. Estuvo el subdirector de Defensa Civil, Raúl Pavón. Estuvo el director de Operaciones Provincial, Ramón Pared. Estuvo Martín de Castillo, que es el presidente de la Región Centro-Oeste. Marcelo Auteri, que es el director de Operaciones de nuestra región. Ausa de Duñac, estuvo la gente de la parte técnica de Defensa Civil. Y estaba el jefe, el segundo, y el equipo de la comisión completa. Hay varios, venían con varios temas. En realidad estaban recorriendo varios cuarteles de la zona. Estuvieron en Casares, estuvieron en Bonescazón, y estuvieron finalmente en Behuajó. Con nosotros había pendiente un pedido de la gente del destacamiento guanaco para transformarse en cuartel, en cuartel independiente. Así que esta gente estuvo evaluando, y no lo ven, o sea, ellos no definen, ellos tienen que elevar el informe, pero no ven por ahí muy posible transformar a guanaco en cuartel, porque, bueno, una comunidad chica, distintos habitantes, con pocas salidas mensuales, entonces medio que la decisión o la sugerencia de ellos a la directiva de Defensa Civil va a ser que guanaco siga siendo destacamento de Behuajó. Ese era uno de los motivos del viaje. Otro de los temas que teníamos pendientes con ellos era que habíamos pedido un subsidio al gobierno municipal para la reparación de la escalera. Entonces venían a ver en qué estado estaba eso, cuál era el estado de la escalera nuestra, qué sé yo, qué era lo que había que hacer, bueno, informamos acerca de eso. Y está otro tema que es un poco más grande, a raíz de que, bueno, vienen de nombrar un director de Defensa Civil, un coordinador de Defensa Civil en Casares. El tema es así, ellos, todos los bomberos y toda la gente de Defensa Civil saben que nuestra zona tiene un despelote de algo bastante grande. Claro. Entonces, es algo de lógica pura. Behuajó tiene cuatro cuarteles, Behuajó, Madero, Paso, Munes Casón y el destacamento de Guanaco. Entre los cinco equipos vos tenés para movilizar más de 100 efectivos, tenés una cantidad impresionante de móviles, de embarcaciones, una cantidad de elementos que hacen a todo esto. En general, quien maneja la parte de Defensa Civil es el gobierno municipal. Lo que ocurre es que ante un recrudecimiento de este tema de inundaciones o algún otro evento, como los vientos que hemos tenido y demás, lo lógico sería que alguien coordine toda la fuerza que tiene disponible Behuajó. Claro. Entonces, estuvimos hablando un poco de cómo se maneja eso, cuál es el modo de moverse ante una crisis, y justamente Bomberos tiene el equipo, la gente y la capacitación para todo eso. Y, bueno, un poco tenía que ver también con relevar qué es lo que tiene disponible en cada cuartel. Es decir, lo que ya ocurrió cuando Corrientes, que se movilizó una cantidad importante de efectivos, es algo que tiene que ocurrir per se con los equipos que tenemos y con capacidad de movilización muy veloz, coordinada por alguien. Obviamente eso es Defensa Civil o eso es el Comando de Operaciones de la Federación. Entonces, es bueno que ellos tengan absolutamente en control qué es lo que disponen en cada cuartel y en cada institución. Así que un poco esa coordinación es lo que estaban haciendo. Después, bueno, pila de temas de interior, de manejo, qué sé yo, en estas cosas uno siempre aprende, pero realmente fue un ordenón muy, muy amable y muy útil, creo yo, para todos. Y, bueno, la cosa sigue. Yo supongo que la información que ellos se llevaron de nuestra institución y de las otras de la zona que nos están visitando tiene que ver en cómo pueden armar lo mejor posible un comando unificado de Defensa Civil si ocurre algún lío gigantesco. Así que, bueno, estamos preparados para eso también. Bueno, de hecho, y sin ir más lejos, aquí en Pehuajó, si bien no fue un gran evento, sí fue un evento importante, las últimas lluvias con gran cantidad de caída de árboles y demás, que de repente empieza a trabajar como policía, por un lado, bomberos, la municipalidad, y de alguna manera se intenta coordinar, pero no hay establecido, esto se viene reclamando ya desde hace tiempo, digo, Defensa Civil lo que hace es coordinar y establecer los modos de acción. Esto se está haciendo a cómo sale en el momento. En realidad, el modo en el que se está haciendo hoy es el que tenemos disponible, que es bomberos, es brazo ejecutor de Defensa Civil que está representada por el gobierno municipal. Entonces, que sería buena cosa tener una coordinación, sí, es cierto, pero por lo pronto funciona de este modo. Es decir, quién maneja esto es el gobierno municipal y quién está disponible como efectivo movilizable rápidamente son los cuarteles. Ya te digo, es como que cada municipio, cada gobierno municipal lo maneja de forma diferente. Eso es un resorte ya que pertenece al mundo de la política y no al nuestro. Claro. Porque, bueno, de todas maneras son reuniones importantes porque son las máximas autoridades que se interiorizan del funcionamiento en cada una de las instituciones. Es un poco eso, pero yo te lo pongo un poco más allá. Es como que está fantástico ser parte de un sistema que funciona también. Claro. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Entonces, sabemos que tenemos apoyo, sabemos que tenemos espaldas institucionales con toda esta gente y somos parte de un sistema que funciona y funciona bien. Y eso es lo bueno. Nos alegra muchísimo, por supuesto, que ayer hubo varias versiones de esta visita y es importante siempre contar la versión oficial, que agradecemos muchísimo. No, es realmente... Ayer impresionante, porque claro, estaba lleno de camionetas rojas, de distintas cosas. O sea, qué sé yo, el director de operaciones de la Centro Oeste es Autelio Madero, que es amigo. O sea, la gente que forma estos equipos de trabajo son gente de los cuarteles, son bomberos. Entonces, está hablando el mismo idioma con ellos y eso es fantástico. Es decir, yo no sé si te los nombré, Pared, que es de 9 de julio. ¿Para qué tengo por ahí a visita de la gente que estuvo? Bien. Mirá, si la voy a encontrar. Ocurre siempre esto. Sí, no pasa nada. Un papelón, dame un segundo. Ah, acá me la tengo, mirá. No pasa nada, no pasa nada. Estuvo el subdirector de Defensa Civil, que es Raúl Pavón. Ramón Pared, que es el director de operaciones de Federación. Del Castillo, que es el presidente de la región Centro Oeste. Marcelito Autelic, que es el director de operaciones de esta región. Estuvo AUSA, que es de Duñec, que está en operaciones también. Y nosotros. O sea, el equipo de trabajo de Federación, en pleno te diría yo. Cuando las decisiones son atinentes a nuestra institución, lo resolvemos nosotros. Cuando la cosa se agranda, como fue el ejemplo claro, ya te digo, es lo de Corrientes, quien resuelve es la Federación. Y funciona a la perfección. Bien. Puquente, agradecemos muchísimo por la información, como siempre, y quedamos a disposición para seguir contando del trabajo que realiza Bomberos. Igualmente. Recordale a los oyentes que Bomberos tiene una hermosa rifa en ventas en la calle. Y que precisamos que la compren para seguir adelante. Bien. Es verdad, es una muy buena manera de colaborar con la institución. Te agradezco tantísimo, Andrea, un gusto estar contigo. Que tengas buen día, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, Esbelto Álvarez Puken, Álvarez, integrante de la Comisión de Bomberos Voluntarios, hablando de lo que fue esta importantísima reunión, donde se está tratando de coordinar, justamente, defensa civil a nivel regional. Gracias.